Miren aquí están, es una preciosa, son dos preciosas hembritas de esta camada que nacieron de 8 Aquí en el rancho, aquí nacieron ellas, entre las vacas y los borregos, ya que se acaban de nacer también Esta sería la hembra número 1, la que tiene Alex, con su collar completo, sus patitas, su mariposa de pelo largo Apenas tienen una semana, o digo un mes, una semana, nacieron el día 12 Vean que padres están, ¿sale? Sería la número 1 y esta sería la número 2, la que tiene Juanito Estas ya están bien grandes, bien bonitos, apenas tienen un mes, una semana y ya están, pero sí, muy bien Estamos desparasitando, ¿sale? Sería la número 2, sus patitas, su mariposa, bien, su collarcito, ¿sale?